Hola, soy Alejandra y te doy la bienvenida a las visitas virtuales del Festival de la Ciencia desde la Región de los Ríos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Visitas Virtuales en FECI, el Festival de la Ciencia desde la Región de los Ríos. Nos encontramos a 180 kilómetros de Valdivia, en una reserva que mantiene 7.500 hectáreas de superficie y que alcanza su punto más alto a los 2.422 metros sobre el mar. Sí, hoy visitaremos la Reserva Nacional Muchachos Huenco. Este parque, con presencia en las comunas de Panguipulli, Putrono y Los Lagos, fue creado en marzo de 1994 y se anexó a la Reserva de la Biósfera Bosques Templados de los Andes Australes de la UNESCO en el año 2007. Para conocer más sobre este lugar, vamos a ir a conversar con el Guardaparques Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos, cuéntanos, ahora que nos encontramos acá en la Reserva, ¿por qué es importante conservar un lugar como este? Bueno, en primer lugar, esto es un área conservada, área silvestre del Estado, donde protege lo que es flora y fauna. En estos lugares nosotros podemos hacer avistamientos de animales, aves, pájaros carpinteros, hembras machos y en estas fechas con crías. Podemos encontrar una gran diversidad de árboles como por ejemplo, coigües, lengas y en estas fechas tienen líquenes que son unos hongos. En este lugar igual nos encontramos a faldas del volcán Mocho Choshuenco. ¿Y cómo se relaciona el Mocho Choshuenco con la Reserva? Bueno, a grandes rasgos súper bien, ya que potencia un lugar turístico donde llega mucha gente a recorrer senderos que encontramos acá en esta reserva, montañitas con intenciones de realizar cumbre en el volcán Choshuenco y en el Mocho. ¿Y con el ecosistema? ¿Cuál es la relación que mantiene el volcán con el ecosistema? Súper bien, ya que por ejemplo, gracias al glaciar, alimenta algunos esteros que hacen llegar sus aguas dulces al lago Panguipulli, río Enco que desemboca en río, perdón, en lago Riñigüe y ayuda a comunidades también cercanas. Aquí tenemos una vista privilegiada de la cordillera de los Andes, pero cuéntanos qué volcanes vamos a apreciar aquí atrás de nosotros. A nuestras espaldas tenemos el Mocho con una altura de 2.422 metros y Choshuenco con una altura de 2.415. Y entre medio encontramos lo que es el área del glaciar en esta zona del volcán. ¿Y cuándo fue la última vez que se registró una erupción en el volcán? La última registro que data son de aproximadamente del 1800, acá. Hace bastante tiempo entonces. Exacto. Según estudios realizados, hay un ciclo que debería haber cumplido este volcán que ya está desfasado en unos par de años. No es incentivar al miedo de este volcán, pero hay estudios, como mencionaba, de que debería haber hecho una erupción hace unos par de años atrás. ¿Y qué pasaría si uno de estos volcanes entra en erupción? Para las comunidades aledañas se entregan muchas capacitaciones sobre evacuaciones. A los guardaparques acá también se entregan medidas de protección y de evacuación ante alguna eventualidad con el volcán. Y tengo otra duda, Juan Carlos. Estamos en una zona en que se denomina Gualmapi. ¿Cuál es la relación del volcán del Mocho Tecuenco con los pueblos originarios del sector? En este momento, en esta área de la reserva, no se encuentran comunidades indígenas, pero sí para las comunidades aledañas, el volcán Mocho Tecuenco presenta un símbolo de respeto y de admiración, más que nada. Y ahora que nos encontramos en medio de la reserva, Quisiera saber si existen puntos específicos donde podamos encontrar algún tipo de vegetación o de árboles en particular. Bueno, hace unos momentos pasamos una cota de árboles de coihue y en estos momentos nos estamos internando en un bosque de lenga. En este sector, por lo general, se logra apreciar distintos ejemplares de pájaros carpinteros, ya que en esta fecha igual andan con sus crías, ¿ya? Podemos identificar los carpinteros machos por su color de cabeza, color rojizo, y la hembra por un color negro con unas manchitas blancas, ¿ya? Los ejemplares bebés, podríamos decir, tienen un color negro y a medida de que van creciendo se van tornando más rojizo o ya completamente negro, para diferenciar si es macho o hembra. En este lugar igual podemos encontrar las lengas que mencionaba, donde su particularidad es que tienen líquenes, que es un hongo, que se le pega, lo hace bien particular y diferencia entre un coihue, por ejemplo, y una lenga. También la lenga nosotros la podemos encontrar desde la cuota de los mil metros sobre el nivel del mar hasta aproximadamente los mil trescientos, mil tres cincuenta. Habiendo tanta diversidad biológica en este lugar, distintas especies de árboles, hongos y animales, ¿hay alguna especie que se encuentra en peligro de extinción o en peligro de conservación? Nosotros como reserva acá realizamos un censo de pájaros carpinteros cuando cada vez que un guardaparque hace un patrullaje y logra apreciar un ejemplar, se hace un catastro de semana, mensual y después anual, sobre cuántos pájaros carpinteros para ir viendo si las familias aumentan o disminuyen. Cerca de acá, de estos lugares, se logran apreciar guiñas, pumas y en distintas ocasiones han logrado apreciar puduz. Cuéntame Juan Carlos, ¿hay algún tipo de actividad científica o investigación que realicen acá en la reserva? Sí, se encuentran en unas estaciones de Cernagio Min para monitorear si eventuales sismos del volcán y unos fluviómetros para ver la cantidad de hielo del glaciar, en el cual igual se nota sobre el río Blanco el aumento del caudal. Bueno Juan Carlos, muchas gracias por habernos mostrado la Reserva Nacional Mocho Terhuenco, por habernos guiado por su sendero y habernos dado a conocer la hermosa vegetación y la importancia de las especies que este lugar guarda. Muchas gracias a usted igual por poder visitarnos, les dejo la invitación hecha a todos ustedes para que vengan a conocer igual más interiormente esta reserva. Y aquí termina el recorrido por la Reserva Nacional Mocho Terhuenco. ¿Conocías este lugar? Te invitamos a revisar el material que CONAF pone a disposición en su sitio web para poder visitar este maravilloso lugar. ¿Quieres conocer más parques, museos o laboratorios de la región? Sigue nuestros videos del Festival de la Ciencia en las redes sociales de Explora los Ríos. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube y también Instagram. Dale me gusta a nuestro contenido y compártelo. Esta iniciativa es parte del Festival de la Ciencia, organizada por Explora Región de los Ríos, del Ministerio de la Ciencia y ejecutado por la Universidad Austral de Chile. Para conocer más actividades, visita www.explora.cl.ríos. Gracias. 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 Gracias.